Hola familia linda, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Lisbeth y el día de hoy me dieron muchas ganas de grabar un vlog, aquí estoy con mis dos amores, están tremendas, ayer no les prendimos la tele en todo el día, nada más se las prendimos como por 20 minutos y el día de hoy también va a ser así, lo que pasa es que estaban muy en la tele, estaban muy como metidas en la televisión y bueno ya sé que la culpa es de nosotros porque nosotros se las prendíamos pero ya no va a ser así, nada más les vamos a dar una media hora en todo el día para que miren tele y así ya tienen todo el día para jugar, para entretenerse, para aprender y es lo que vamos a estar haciendo, así que espero que nos funcione, pero muchísimas gracias por estar aquí en el canal, muchísimas gracias por haberle apretado al video, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy me dieron muchas ganas de grabar, no sé, me sentí muy bien y me dieron muchas ganas de grabar, así que aquí estamos. Ven mamá, Olivia, Here. Obol, muy bien. ¿Qué es eso? Square Muy bien Espera, espera, espera Voy a darte ¿Qué es eso? Pentagon Sit down Sit down Pentagon Triangle Triangle, good job Sit down Sit 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 What is this? No, what is the other one? Here Octagon Octagon, muy bien Octagon Octagon What is that? Diamond What is that? Yay Yay ¿Qué más te falta? Here What is that? Pig What is it? Pig Pig Muy bien Pig 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 ¿Cómo le hacen los pochinitos? Peseo No, no, no Peseo Pig ¿Qué es esto? Sheep Sheep Muy bien Me What is this? Grass What is it? Horse 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 Muy bien What is it? What is that? Huh? Dog Dog How do they do? How do a dog do? ¿Cómo le hacen los perros? Woof, woof What is that? Sheep 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 How do they do? Sheep Me Ah Sheep 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 And what is that? Chicken 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 ¿Cómo le hacen los chickens? Here What is that? ¿Qué es eso? ¡Duck! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Ok, chicas. Se va a comer. ¿Qué es? ¿Es uno para ti? ¿Qué hacen tus piecitos aquí abajo? Aquí arriba. Oh, Dios mío. Espera. Baja el pie. Ahí está. There we go. Now you can make good. Tú te vas directo a las blueberries, ¿eh? They're yummy. Yummy, yummy in my tummy. Abre las cortinas para que entre luz. Y este. Y vamos a comer, chicas. Déjame estar en un tenedor. Ok. Ok, ok, ok. Aquí está. Yummy. And then... Vamos así mientras comes. Ok. It's yummy. Me? I guess. I guess. ¡Ahí está! Las flores no le duran mucho tiempo, no le duran mucho tiempo las florecitas al árbol, pero están muy bonitas, este árbol que tenemos aquí afuera, miren qué belleza de flores No sé si ustedes alcanzan a ver, pero se miran re chulas Ahí está, son rositas Estoy aquí tratando de mostrarles bien el colorcito, las florecitas y todo, porque se miran muy bonitas y se las muestro porque, como les digo, no duran mucho Y pues, quiero que vean el árbol antes de que se les caigan las florecitas Y el durazno también ya está creciendo bastante, miren, de hecho ya tiene aquí retoñitos de flores rositas Ustedes saben, es la flor del durazno Y también acá ya los retoños están grandísimos, mucho más grandes de cuando compramos el árbolito, así que, sí está creciendo bien Les cuento que ahorita ya son las 3 de la tarde Yo me la pasé ocupada, este, ya después de que puse a las niñas a dormir, me la pasé ocupada editando un video Y, este, pues hasta ahorita me desocupé Y las niñas ya se despertaron, bueno, escucho a Bella, ella, este, creo ya está despierta Pero mi esposa me acaba de marrecar, me acaba de, este, hablar Y dice que me quiere invitar, que nos quiere invitar a comer a un restaurante Así que, pues, very, very good Ah, yo sí que estoy muy contenta cuando salgo así de comer a otro lado, porque ustedes saben La comida de la casa aburre, aburre Más que estoy en esta dieta del keto ya, no sé, ya puro huevo y huevo y huevo y huevo Y ya me estoy en huevando yo de puro huevo que trago todas las mañanas Pero, ya, cuando yo salgo con mi familia, con mi hermana, con Meli, con mi mamá No me gusta hacer dieta porque, pues, no me gusta También cuando salgo a un restaurante, pues, no voy a pagar por algo que sea puro huevo Que, no, sí me entiendo, no voy a pagar por algo que yo pueda comer en la casa Así que, si salgo a un restaurante, no me gusta hacer dieta Porque quiero aprovechar la comidita que me voy a comer Y cuando estoy aquí en casita, pues, sí trato de hacer la dieta keto Como les digo, no estoy así estrictamente en la dieta keto como mi esposo lo estaba antes Él sí, él sí se fue de lleno a la dieta keto Pero yo, o sea, sí, ya sé que estoy pasadita de peso Pero también, pues, es mucho mejor hacer la dieta ¿Cómo les diré? ¿Cómo les explicaré para qué más me entiendan? Es mucho mejor hacer la dieta unos cuantos días en la casa A de a tiro no hacerla y comer puros carbohidratos todos los días Y, ¿se me entienden? De algo a nada De algo a nada Y sí he bajado de peso, sí he bajado de peso Y siento que sí me está funcionando Pero, como les digo, cuando estoy aquí en casita Este, pues, sí trato de hacerla Por ejemplo, hoy en la mañana me desayuné un huevito con jamón Pero, pues, ya ustedes saben el huevo ya Y ya me entra muy a huevo el huevo El huevo ya me entra muy a huevo Y ya me estoy en huevando De puro huevo Pero tengo que averiguar nuevos, como, lunches Nuevas comidas Nuevos desayunos Que sean quietos Que ya no tengan huevo Porque ya Tengo el huevo hasta por acá De, que, pues, huevo es lo que puede ser más quieto Y carne también Pero el pedo es que a mí la carne casi no me gusta La carne casi no me gusta Mi esposo se hace sus filetes de bistec con verduras Y él me convida Me dice que si quiero Para hacerme también un filetito de bistec Pero, a mí no like it No me gusta el bistec así Sí me gusta Pero si está acompañado de algo Así solo Comerme un pedazo de bistec Se me hace como que No, no, no Me gustan los taquitos Porque lleva la salsita El limón El cilantro y cebollita Pero Solo casi no Bueno, ya ahorita voy a ir a listar a las niñas Porque Mi esposo está Está como en unos 40 minutos de aquí Y, pues, ya que las niñas estén listecitas Para irnos en cuanto él llegue Irnos a comer así a un ladito de la calle Porque Pues Ya se requiere de salir a comer a algún ladito Y Ya, ahorita también tengo que terminar de subir el video Para el canal Y Irnos a pata de perro Así que vámonos Vela ¡Ah! ¡You scare me! ¡Escóndete! ¡Escóndete, mamá! Ya llegó mi esposo Y no ni he cambiado a las niñas Olivia sigue dormida Pero Aprovechando que Vamos a salir Le voy a decir que llevamos esa ropa a donar Ven para limpiarte esos moquillos que tienes Be careful Be careful Vela Vela Hey Vela No te veo Mi chiquita Nada más asoma la cabecilla ¡Bella! ¡Come here! Ve 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 ¡Ah! ¡Hello! Este Aquí está la ropa que le voy a poner Nada más que está un poco arrugadita Pero Pero Si se la plancha Pues aún así se la va a arrugar Así que no sé Esta chamarrita por acá Y este pantalón Ahí está ¡Vela! ¡Ah! ¡Ah! Ve No te escondas Ven para cambiarte Acuérdate mamá ¡Shh! 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 Aquí está mi tesorito Ya la cambié Anda muy chiquiada ¿Qué pasa? ¿Estás viendo por fuera? Ok Estas son mis mallas Que tenía hoy temprano Me las Este Me las puse para dormir Ahí las dejé Porque me las voy a poner otra vez Hoy en la noche ¡Vela! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Hide! ¡I love you cutie pie! ¡Bela! ¡Ah! ¿De dónde estás? ¡Escóndete! ¡Hide! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Chica guapa! ¿Por qué hasta ahorita? ¿Ah? Yo ya cambié a tu hermana Ya la peiné Ya este Ya nos alistamos ¿Y tú apenas? ¿Ah? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mi hermosa Voy a buscarle la ropita a mi niña Ya para Irnos Porque ya hace hambre Y pues ya quiero comer ¡Ah! Ya quiero comer ¡Ay! Esta fue yo medio No les digo Puras fallas Yo creo que ya le voy a poner este pants Porque todavía se siente un poquito fresco Este Algo levelón Y miren ahí está el pants Acá está el ¿Qué diga? Este es el pants Y este es el suéter Perdón Ahí está Acomodar la ropita Para que no se me des Acomode Aquí está el pantalón El pañal ¿Dónde está el pañal, chica? ¿Dónde está el pañal? Limpié el espejo Y quedó todo feo No se alcanza a ver Todo pañoso El pañalito Ahí está Ya tenemos que empezarla a triñer Hacer del baño En la tacita ¿Hola? A ver I'm sorry, mamá Voy a quitarte esta chaqueta Esta chaqueta Esta chamarra de mezclilla ¿Por qué? Dice mi esposa que se hace frío O sea, no está así tremendamente frío afuera, ¿verdad? Dice que esa chamarra no es suficiente Entonces voy a poner este suéter calientito A ver No queremos que se nos enfermen Oh, cozy Cozy I'm so happy to see you I'm so happy to see you I hear that Do you hear her saying I'm so happy to see you? La primera vez que escuchamos a Olivia decir I'm so happy to see you Acaba de decir esa palabra I'm so happy to see you O, like, toda la palabra completa Estos ya no te quedan Oh, no I'm so happy to see you Yeah, acabo de decir esa palabra Bien, very cute Do you know what you want? No, not yet Not yet Quítame la máscara El cubrebocas No se quisieron sentar en las sillitas esas Así que ahorita la tenemos aquí por el momento Quítame el cubrebocas Quítamelo, quítamelo Ahí está la comida Pura Puros carbohidratos Pero no importa Ahí está Lo que mi esponza encargó Viene acompañado con arroz, frijoles Y una ensalada Es un bistec Y las mías ya están comiendo también Ahí están Con el teléfono Para que no estén Están inquietas Ahí está Very good Provecho si están comiendo Vamos a pasar aquí a la Goodwill A dejar las tres bolsas de ropa que sacamos del clóset de mi esposo Ya para que no estén ahí estorbando en la casa Y ya pues Deshacernos de esa ropa That is trash That he just put some stuff in the trash Acá van a poner ahí unos muebles En el este de basura Y ya miren Ahí se dejan las cosas En esas cajas House It's clothing Clothing here Clothing Y I don't want to get out It's cold It's really cold Hay que mi esposo las deje Yo no me quiero salir Ahí va la primera bolsa Ahí va la segunda Y ahí va la tercera Y es pura ropa buena Alguna ropa tenía esta etiqueta Que no le quedó a mi esposo Muy frío afuera Ya no sé por qué De repente se puso frío Yeah it's spring It shouldn't be cold Uh oh Bella what happened My beautiful girl What happened My little princess Oh no No I love you Buttons What do you mean ow Did I hurt your hair I love you I love you What's up chola Did you say chola Chola Or chula Mamacita chula There we go Chola is a gangster Mamacita chula Go play Oh you you I caught you mama Look all this mess girls Give me a hug What happened to your bow What happened to all of these toys It was clean this morning What happened Oh I thought you were so good I tried to take a look When I put it Let me get the door Oh I thought you were fine I thought you were so good Any idea You just went on to the door I thought you were so good How did I get the door I thought that was incorrect I thought I was wrong Esta mañana estaba limpio Pero pues se dice estaba Bueno, nada más es aquí los juguetes de las niñas Ustedes saben que el tiradero de los niños Siempre se hace Ni modo de que no jueguen Nunca Claro que no Y también ando lavando No les digo que le estoy haciendo de todo el día de hoy Este, hemos llegado a casita Y voy a poner esta ropa A secar Y no sé si echar otra ropa a lavar No sé, esto de aquí está sucio Esto de aquí, esa ropa de estas dos canastas Está limpia Pero como ya son las 7 y media de la tarde Pues ya no sé si echar más ropa a lavar Porque luego ahí la dejo y ya se me olvida Echarla a secar Así que no sé Íbamos a poner a las niñas a dormir Pero ellas están a juegue y juegue Y todavía no se quieren dormir Así que Mejor ahorita aproveché para venir Aquí a la lavandería Y echar una ropa a lavar A mí, a secar Sacar la que ya tengo seca Y meter la que está mojada a la secadora Y ahorita voy a ver si la doblo Porque ustedes saben que la ropa Nunca se acaba La ropa sucia Y este Y los trastes La ropa sucia y los trastes Es como una plaga Que nunca se acaba Y eso que uno lava así en la lavadora ¿Verdad? No tenemos que andar lavando a mano Como allá En otros países Allá en México Pues mucha gente lava a mano O así en ranchitos La gente lava en ríos O lavaba No sé si todavía hacen eso Pero Ya aquí por lo menos Este Tengo la ventaja de que Nada más he hecho la ropa a la lavadora Y se lava sola Y ya la he hecho a la secadora Y la ropa sale sequita Miren Está seca La ropa está seca Y además para doblarse Allá en México Yo me acuerdo que Las Las secadoras Nada más acaban la ropa así Miren La ropa así como esta Mojada Bueno no mojada Si está mojada Pero no está así como empapada Allá la La Las secadoras Se acaban la ropa así Pero no Aquí la lavadora La lava La enjuaga Y la seca La exprime pues Y ya la secadora pues La 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 seca por completo Así que si es una gran ventaja Tener estas lavadoras así Ahí está Espero que este video No voy a quedar tan largo Porque no sé Pero siento que ya grabé muchísimo el día de hoy No lo sé Y también hay que sacarle Lo que viene siendo pues La La pelusa De la De la ropa Echaré otra ropa La lavar Y es Horno Horno Saben que yo creo que voy a echar el El gabán de mi esposo No El El poncho que le compré en Ohio Ay Primeramente Dios Y este gabán No se me echa a perder Creo que además lo voy a echar a lavar Y ya lo seco al aire Al aire así Sin echarle la secadora Por Porque no quiero que se me Se me Se me vaya A ser feo Uy Y Lo voy a echar solito No lo voy a echar nada más Nada más el Nada más el puro gabán Que se lave solo Es que No sé Me da Me da ese paquete Que él se lo Lo utilice Porque estaba Ahí como que arrumbado En la tiendita Donde lo compré Y pues Entonces a mucha gente Va y se lo prueba Y lo toca Y todo eso Así que Mejor se lo voy a echar a lavar Ahí está Suavitel Para que huela bonito Desde cuando ya andaba Que me decía Que quería un gabán Que quería un gabán Y él lo iba a ordenar En Amazon De hecho no iba a ordenar Por Amazon Pero pues le dije Que mejor se esperara A que fuera A Ohio A ver que pedo Y si lo encontré Ahí Lo voy a poner En delicado Bedding En delicades Ahí está Primeramente Dios Que el gabán No se me destruya Ando Este Mi esposa ya anda Cambiándose Miren por ahí Se quito Se quito el suéter Que traía puesto Y se puso una camisa Yo Este Ya pusimos a las niñas A dormir Y yo voy a empezar Editar un video Porque quiero subir Un video El día de mañana Y ando toda Desgreñada Lo que pasa Es que andaba Acostada en el sillón Y me desgreñé No van a pensar Otra cosa Mi esposo En cuera O sin camisa Y yo toda Desgreñada Es bromi Es bromi No en serio No se la crean ¿Qué le está diciendo? Ay miren Ya me chiviaron Ya me chiviaron Pero traigo mocos ¿No? Ay quién sabe Pero ya Yo ahorita me voy a Sí siento un moco No manchen Ay discúlpame Si me miraron El mocazo Ahí Bien salido Y ya me voy a poner A trabajar A editar un video Las niñas ya están Dormiditas Son las 8 y media Media de la noche Y sí Thank you No problema Mi amorcita No problema I love you Yo te amo más Me traje un tecito Para terminar De trabajar Bien a gusto Mira nada más Qué ricura Mucho trabajo Mucho trabajo Y ya Tengo mucho trabajo I love you hon Ya Un tecito Calientito Ahí está Mi vela Se me hizo bien fea Miren ¿Por qué serán así Los vasos? I don't know Toda tiznada No sé por qué Ando trabajando Y ya Ando trabajando Y tomándome Mi tecito Bueno me la acabé De traer Ahí está Quiero mandar Un saludito Muy especial Para Noemi Guillén El día de hoy El día de hoy Ya está cumpliendo Años Así que Muchas felicidades Y pues Espero que te la hayas Pasado muy bien En el día de hoy Hoy es tu día Pásatela bien Disfrútalo Bueno Cuando ya estés mirando Este video Pues ya Ya habrá pasado Tu cumpleaños Pero Ya Yo te deseo Lo mejor del mundo Que todos tus deseos Se te cumplan Muchas bendiciones Y puro para adelante ¿Ok? Pero sí chicas Yo aquí ya me despido Muchísimas gracias Por haber llegado ¡Ah! Me dio un madrazo Por haber llegado Hasta esta parte del video Yo las quiero mucho Muchas bendiciones Y Los saluditos Del video Del día de hoy Porque esta vez Sí voy a estar Mandando saluditos Ya les debía saluditos Ahí A unas cuantas personitas Aquí Así que Hoy se los estaré mandando Los saluditos Del video del día de hoy Son para Y el primer saludito Va para mi amiga Jazmín M Y por supuesto Que también Un saludito Para mi amiga Montserrat De La Fuente Y el próximo saludito Es para mi amiga Bellanira Espinosa El próximo saludito Es para María Murillo Y ya el último saludito Pero no el menos importante Es para mi amiga Es para mi amiga María M O Mari Un saludito Y un beso Y un abrazo Muy especial De mi parte Para ustedes Yo las quiero Muchísimo Chicas Muchas bendiciones Cuídenseme mucho Gracias por el amor Y el apoyo Y muchas gracias En serio que muchas gracias Yo las llevo aquí En mi corazoncito Todos los días Y siempre las estoy recordando Porque Ustedes son todo para mi Muchísimas gracias Las quiero a todas Y espero verlas En el próximo video Bye bye